Es necesario que todas las fuerzas comunitarias, además de el TRD, el PAN, no se sumen, en una sola voluntad, para que haya verdaderos beneficios al pueblo de Tabasco, posible que los hombres de esos personajes, los partidos, que vayan a usar la presión de la presidencia, que nosotros resolvamos y hacer la Cámara de Diputados y que también pongamos las condiciones para que todos los municipios y los ciudadanos también puedan hacer un trabajo de salud. ¿Algunos temas que hayan sobre la mesa de la Cámara de Tabasco? Para nosotros hemos planteado que el principal tema que nosotros estamos planteando y que vamos a apreciar realmente conciencia de todas las fuerzas políticas va a ser lo relacionado con el desarrollo económico, siendo Tabasco, por ejemplo, en el Estado, que ocupa uno de los últimos pilares en empleo, o en primer lugar en desempleo. Aquí la pregunta es, ¿qué podemos hacer con el Poder Legislativo para ayudar a tanta gente que está desempleado o tanta gente que ocupa un trabajo provisional? Muchos jóvenes que no están estudiando, pero tampoco tienen la oportunidad de estar trabajando. Mucha gente que vive en el campo que no tiene la oportunidad de crecimiento o que las condiciones en el campo cada día están empeorando. Entonces, esos temas de economía son los que nosotros nos estamos ocupando más. Pero yo les recuerdo que gran parte del problema que se suscita en Tabasco parte de lo que está dejando la actual administración que, como sabemos, está dejando a un Estado en mucho peor condición que como se trataba hace seis años. Entonces, nosotros estamos viendo aquí cómo podemos hacer cuál va a la administración de cada Estado para reclacar a Tabasco y la potencia de la mano.